¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco y hoy vuelven los vídeos de mi historia. Desde que empecé, desde que subí el vídeo de jugando como bamba, todos me habéis dicho que enseñe más cosas de Estados Unidos. Yo siempre respondía que prefería ir en orden cronológico para así seguir un orden, ¿vale? Pero se ha producido una situación muy especial y como habéis visto en el vídeo, jugué contra Hamidou Diallo, el ganador del concurso de mates y que se saltó a Shaquille O'Neal, un mate que va a pasar a la historia seguro. Así que he creído que era un buen momento para salirse del guión y hacer un vídeo de Estados Unidos cuando jugué contra Putnam Science, el equipo de Hamidou Diallo. Antes de ir con el vídeo, me gustaría contaros que este domingo voy a estar en el evento de Adidas con 24 segones probando las zapatillas Marky Boost, va a ser un evento increíble. Va a ser en formato 3x3, te tienes que apuntar con tu equipo, tienes que ser mayor de 16 años y no solo va a haber premios y regalos para todo el mundo, pero es que los ganadores se clasifican para un evento final. Os voy a dejar el link en la descripción, aún quedan plazas para apuntaros, así que si aún no te has apuntado, no sé a qué estás esperando. Ves al link, habla con tus amigos y amigas y apuntaros para este domingo, yo también voy a estar allí, tengo muchísimas ganas y creo que va a ser uno de los eventos del año. Y que no se me olvide, también os voy a dejar el link de la página de 24 segones por si le queréis echar un vistazo, así que en la descripción tendréis el link para apuntaros en el evento y el link para ir directos a la tienda de 24 segones, ¿vale? Ahora sí, vamos con el vídeo. Vale, este partido se produce en mi primer año en Estados Unidos, yo tenía 16 años, al igual que Hamidou, ¿vale? Éramos los más pequeños del partido. Aquí es un primer tiro de Hamidou, él era mucho mejor, lógicamente, jugaba muchos más minutos y su equipo era muy, muy bueno. Incluso podría decir que él no era el mejor del equipo, que ya me dirás, porque es un jugador de la NBA. Vais a ver que tienen un tirador, un pivot, un base... Aquí este tirador era una metralleta. Yo en este partido jugué poco, no os voy a mentir, tampoco jugué muy bien, creo que no metí ningún punto. Aquí lo que intenta Mike, madre mía. Va por el gorro, pero ellos meten. Jugué poco, lo que decía, sí que estuvo bien en defensa, creo, y lo vais a ver, pero no fue mi mejor partido allí y había muchos partidos... Madre, la caída, la... Es que él solo, él ve y la canasta y la bola, ya se iba por el Allium. Por suerte lo he puesto, no se hizo nada, ¿vale? No se hizo nada grave, así que no pasa nada por ponerlo y seguí jugando y jugué un partidazo, como vais a ver. Lo que decía, a veces jugaba poco, y sobre todo en mi primer año, en mi segundo año yo sé que jugaba muchos más minutos en el equipo, pero era el más pequeño del equipo, yo tenía 16 años y mis compañeros 18, incluso 19. El base de su equipo metía todo, o sea, era una máquina. A.K. nuestro lituano también muy tirador, metía de tres. Ahora que ya he pasado más tiempo, desde el vídeo de Movamba, mis compañeros actuales, por ejemplo, el base que está defendiendo aquí a Hamidou, que Hamidou mete ahí un dos más uno, está jugando en Seton Hall, una universidad que lo está petando este año. Y estoy muy contento que le vaya también a Quincy, el número 11, porque es una gran persona y muy, muy buen jugador, como va a ser. Hamidou vuelve a superar, era un chico, aquí, más delgadito y tal, pero con muy buen físico, porque era muy rápido y, lógicamente, saltaba mucho. Eso sí, tiraba bastante, aquí lo veis, tirando, esta vez lo falla. Solo he puesto los fallos suyos y míos, porque entiendo qué es lo que más queréis ver. Rebote de Hamidou, aquí sigue sumando, creo que está con 7 o 8 puntos. Contraataque nuestro. Y el partido está bastante empatado. Eran dos partes de 20 minutos. Si veis que hay poca gente en el público y tal, es porque esto era un torneo, no era en casa de ninguno de los dos equipos, era una universidad y íbamos invitados los dos equipos. El número 11, seguía metiendo los triples como churros. Lo mueven bien y ahí nos haces un parcial y se ponen 10 arriba ellos. Lo que decía, no había ningún público, estábamos muy lejos de nuestra casa. Fue el viaje más largo que hice cuando estuve en Estados Unidos. Fuimos de Filadelfia a Rhode Island, que es un estado que está al norte de todo Estados Unidos, y fue un viaje de 7 o 8 horas, si no me equivoco. Aquí estoy jugando ya, no sé, llevo un par de minutos de 3 jugando, hay un mal pase de Mike que no llego, y cambio, yo ya he enfadado, porque me gusta mucho jugar, como a todos creo, me cambian y me voy a buscar Gatorade. Ya que me cambian, pues yo me voy a buscar mi Gatorade, que era gratis y como es el catalán, pues toca de ver Gatorade. El partido estaba a 11, como os he dicho, dos partes de 20 minutos, y ellos... Este chaval, o sea, era increíble. Es seguramente de los mejores tiradores que he jugado nunca. El porcentaje, de verdad, que yo pongo los que mete, pero es que falló. Bueno, aquí tenemos uno que ahora va a hacer una castaña increíble. Vale, pero es que falló a lo mejor dos o tres triples, de verdad. Los otros metió todo. Va a ser, era muy bajito, pero era muy bueno. Aquí vamos a Jamey, le hacen falta. Sigue sumando, no sé si llevaría ahora aquí 10 o 11 puntos. Los tiros límites pongo los suyos solo. La verdad que yo, cuando jugué contra él, pensé, hostia, estoy muy bueno y tal. Mal que lo sigo intentando. O sea, él se ha quedado de cara antes, pero le da igual. Aquí vuelvo a ser el tío. Era un jugador que estaba muy bien, pero que yo nunca hubiera imaginado que se fuera a la NBA. Entonces, sí que vi una evolución, sobre todo en el tiro de Jamey, porque sí hace muy buenos mates, pero es un jugador completo. Hace muchas más cosas que solo mates. Y bueno, poco a poco este año en Oklahoma va cogiendo más protagonismo. Ahí podría haber tirado desde la esquina. No me la pasaron. Y este chico sigue, es que sigue, sigue, que lleva cinco triples. Increíble. Quincy se la da a Mike y Mike, es que con una facilidad increíble. Mike es nuestro pivot, está jugando en Penn State, también en la Universidad de División 1. Y esta temporada fue el máximo taponador de Estados Unidos. Que son palabras, o sea, muy grandes. Entonces, ese pivot era bueno y se ponen más 20. Parecía que el partido ya no lo podíamos girar. Aquí lo tiran al Liu Pajami, que no la puede hundir. Ojo, se hunde eso. Aquí hago una bastante buena jugada, una pelotación para el fondo y que acaba en mate de Mike. Muy fácil. Ah, pues con la repetición, porque es de las pocas cosas que hice bien, así de fácil. O sea, no os voy a mentir. Yo cuando juego bien os lo digo, pero cuando jugué mal o poco también, no pasa nada. Quincy seguía con la suya, hizo un gran partido. Quincy se el base. Pivot también era muy bestia el suyo. Muchos mates, como vais viendo. Aquí hago una buena defensa en el último segundo de la primera parte. Y nos vamos menos 19. Nosotros tenemos un gran equipo, pero es verdad que no llevábamos mucho ritmo de competición. Y nos costaba bastante jugar en equipo. Sí que metemos de contraataque y tal, pero sobre todo de acciones individuales nuestras. Aquí, ojo, ojo a Jami. Con 10 años, probar eso. Con estos bichos que tenemos nosotros en el equipo, ojo, eh. No, la falla, el mate. Pero bueno, ojo al intento. Este chico nos hizo mucho daño en la segunda parte, número 5. Darón, también jugador de División 1. Es un base, base que saltaba mucho de nuestro equipo, número 3. Si queréis ver más imágenes de mi equipo de Estados Unidos, podéis ver el vídeo que juego contra Mo Bamba. Y tranquilos que durante la existencia del canal subiré más vídeos de cuando estaba en Estados Unidos. Mataco del otro equipo aquí. Gorro de Mike. No era novedad. Aquí Jami hace una penetración. Poca defensa. Nuestro número 5, AK, era muy bueno atacando, pero defendía bastante poco. Gorraco que le ponen aquí. Esto es el karma por no haber defendido antes. Mike hace muy movimiento en el poste. Es un pivot de 2.8, 2.9, que es 120 kilos. Jami de media distancia. Dos más para él. No sé si llevará 14, 15 puntos. Se tira otro tiro. Esta vez falla. Y bueno, hemos hecho un buen parcero. Estamos a 13 ahora. Dos tiros para Jami. Y quedan 11 minutos. Bueno, si hacemos un buen parcero, hay opciones aún. Quincy, para mí el mejor jugador de nuestro equipo. Penetración a tablero. Increíble. Esta vez tira de 3. Falla. Ojo al robo. Mustafa. ¡Bum! ¡Hintada! ¡Caracha! Para mí el mejor bate del partido. Ojo como se la hunde en toda la cara, eh. Mustafa eran 4 que unas condiciones físicas tenía increíbles. Pero las aprovechaba poco. No tenía muy buena actitud de pista. No os voy a mentir. Jelly de Quincy ahí entre dos. Muy heavy. Y estamos a 18. La verdad que ellos seguían con el acelerador a tope. Mate del tirador. Dos más uno de Mike ahí. Muy potente. Quincy para AK. AK era el chico de tuano. Que está jugando en Division 2, creo. Ojo al mate de Mike. Estuvo mal grabado, pero el mate está muy guay. El alley-oop de Quincy para él. Otra vez Mike aparece ahí. Quiere poner en partido al equipo. Estamos a 10 otra vez. Pero este chico era un pesado. Es que metía cada vez que nos acercábamos. Metía un triple o una ganasta. Aquí estoy defendiendo yo a Jami. Algo que ya me quedo para siempre. Haber defendido a un jugador de la NBA. Y ganador del concurso de mates. Hacemos un buen contraataque. Y le hacen falta aquí. Se pega una buena leche. Aquí defendiendo. Defiendo bien. Robamos el balón. Bien, bien defendido ahí. Ojo. Ojo que se viene. De tres. Sí. Pero bueno, robo el balón. Y llego ahí a salvándola. Me cargo el poste ese. Y el entrenador se pone muy contento con mi hijo. Por mi esfuerzo. Ahí rebote de Quincy. Y le hace un gorro a mí. Porque aparece de la nada. Vamos bien el balón. AK. Y nos ponemos a 7. Ojo que quedan un minuto y medio. Y lo que os digo. Este chico. Es que cada vez que nos acercábamos. Triple de cuatro. Penetación de Quincy. Ojo, ojo. Lo duro que era el partido. O sea. A la mínima que penetrabas. Ya lo habéis visto. Con Mike. Con AK. Con Quincy. Hostión. Estoy en pista otra vez. La verdad que no. Jugué. Minutos. Jugué. Pero tuve muy poca repercusión. En el juego. Aquí quedan 40 segundos. Metemos. Os ponemos a 9. Ojo. Gami solo. El ganador. Del concurso de mates. De la NBA. Falló un mate. Solo. Vale. Que hace 3-4 años de esto. Pero igualmente. Estoy solo. No me la das. Bueno pasará. Me quedo ahí con la cara de tonto. Y se acaba el partido. Perdemos de 7 finalmente. Por el partido que hicimos. Bueno. No es un mal resultado. Ellos fueron superiores. Para mí. Todo el partido. Fueron más regulares. Y sobre todo. Metieron de fuera. O sea. Meter 92 puntos. En un partido así. No es normal. Sobre todo en la primera parte. Tienen un porcentaje. De 3. De locos. Como he dicho antes. Para mí. Jami Dú cuando le vi. Me pareció un gran jugador. Pero nunca hubiera dicho. Que este chico iría al NBA. Y menos que ganaría el concurso de mates. Falló un mate en contraataque solo. Y 3 años después. Se ha saltado a Shaquille O'Neal. Y ha metido el codo en el aro. Me alegré mucho cuando. Cuando ganó él. Y me ha parecido un gran momento. Para hacer este vídeo. Y quitaros a todos un poco el gusanillo. De ver más vídeos en Estados Unidos. Espero que os haya encantado el vídeo. Dejar vuestro like. Si queréis más vídeos de mi historia. Y si queréis más vídeos de mi historia en Estados Unidos. Como siempre. Dejar vuestro like. Suscribiros si no lo estáis. Activar la campanita. Para no perderos ningún vídeo. Y nos vemos en la próxima. Nunca no preocupes de resmes. Era una guerrera. Siempre hay lutadora.